Las mañanas son de tercio pelo Si tus manos me hacen despertar Me acarician y en el azul del cielo Juntamos nuestro pueblo y unimos nuestro amor Trigui, 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 manamu Las mañanas son de tercio pelo Si te encuentro al amanecer Con tus besos cuando me despierto Jugando yo te siento muy cerca de mi piel Estas con la frecuencia del sonido bóxer Trigui, 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 manamu Trigui, 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 panamu Trigui, 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 panamu Trigui, 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 trigui Gracias por ver el video.